Las personas mayores de 12 años que necesiten la primera, segunda o tercera dosis y los menores con edades entre los 5 y 11 años en primeras y segundas dosis tendrán el chance de vacunarse este sábado 26 de marzo en el EVAIS de Villa Ligia, aquí en Pérez Celedón. El horario de atención en este puesto de vacunación será desde las 8 de la mañana y hasta el mediodía. Este será el único puesto habilitado en todo el cantón durante el sábado para que las personas lo tomen en cuenta. En este momento, el cantón está avanzando con lentitud en la aplicación de las terceras dosis. Hay que recordar que de lunes a viernes se vacuna en una docena de puestos a lo largo de todo el cantón generaleño.